Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Tecnopas y Sistemas de Ecuador. Mi nombre es Luis Sánchez, gracias por acompañarme. El día de hoy voy a realizar un experimento pequeño, un pequeño experimento, una pequeña prueba de laboratorio. Muy práctica y muy simple, muy sencilla. Con la finalidad de que ustedes vean la diferencia entre MBR y GPT. En mi canal ya hay videos donde explico cuál es la diferencia entre MBR y GPT. De todas formas, información textual la voy a dejar abajo en la descripción del video. Por tanto, para complementar lo que voy a presentar en este, pues les recomiendo leer también lo que está abajo. Vamos a leer lo que está abajo también, ¿de acuerdo? Para tener más información en relación a lo que estoy por hacer con ustedes. Vamos al experimento y van a notar la gran diferencia entre MBR y GPT. Mientras hago el experimento, posiblemente vamos a explicar un poco las ciertas pautas y quiero que noten todo el detalle de lo que vamos a hacer. Vamos al laboratorio. Ok, mis queridos amigos. Ok, mis queridos amigos. Estamos en nuestro laboratorio. Y tengo por defecto ya cargado un disco duro de 3 teras en nuestro computador. 2.73 teras exactamente. Pero si es de 3 teras, ¿dónde está lo demás? Bueno, obviamente el sistema siempre se reserva una parte para gestionar el disco en sí. ¿De acuerdo? Yo puedo cargar o crearlo con el administrador de discos directamente. Podría hacerlo con el administrador de discos. Y de igual manera, vamos a empezar por crear un disco MBR o por crear un disco GPT. Podemos hacerlo acá. Y es más, vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a hacerlo acá. Vamos a seleccionar crear un disco MBR y le vamos a dar clic en aceptar. Tenemos ya nuestro disco y me ha separado 746 megas. Esto es lo que hace el MBR. No me permite usar todo el disco en su totalidad. No me deja usar el disco en su totalidad. Pero si este disco fuera GPT, como GPT sí me deja utilizar toda la unidad. La diferencia es que si el disco está en MBR, MBR únicamente te va a permitir trabajar en discos duros de hasta máximo 2 teras. MBR es un sistema de administración del disco antiguo, que únicamente te permite gestionar hasta 4 particiones no más allá y discos no mayores a 2 teras. Por tanto, utilizar un disco duro de 4 teras, de 3 teras, de 6 teras, de 10 teras, con una partición MBR tendremos un desperdicio inmenso de almacenamiento. Y es más, vamos a crear en MBR el disco para ver cómo nos queda. Ok, se ha creado nuestro disco duro de 3 teras en solamente 2 teras, que es el máximo que nos deja utilizar de este disco. Ahí está, 1.99. Y de esto, no nos permite hacer nada más. Esto queda muerto. ¿Por qué? Porque MBR no te va a dejar utilizar más allá de 2 terabytes. Aunque tu disco duro tenga 2 millones de terabytes, no te va a dejar usar el resto. Simplemente quedará en el desperdicio el resto de la unidad. Ahora, vamos a eliminar esto. Hemos eliminado la partición como tal. Y vamos a poner en GPT. En GPT se administra todo el disco. Y si yo creo un volumen en este formato. Tenemos un disco duro creado. De 3 teras. El máximo que me da es de 2.72. Si yo tuviera un disco de 10 teras. Pues me va a permitir gestionar casi los 10 teras. Déjenme ver si es que puedo montar o crear una unidad virtual de mayor capacidad. Porque la que estamos viendo ahorita es una unidad física real. Es un disco duro real. Vamos a ver si podemos crear una unidad virtual. La vamos a poner en... Voy a ponerla acá. Vamos a poner VHD10. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle como teras. Y le voy a poner 10 teras. Ah, no me deja sobrepasar más allá. Es que no tengo mucho espacio. Pero bueno, ya no importa. No importa. Vamos a ver si puedo hacerlo un poco más pequeño. Ah, podría ser... Vamos a ver si me deja crear uno de 6 teras. No, no me permite. Eventualmente no puedo crear una unidad virtual mayor a la de la capacidad original del disco. Bueno, ya no importa. Ya nada. No puedo hacer ese experimento. Pero les he mostrado lo que sucede con MBR y GPT. Entonces si yo creo mi disco duro como GPT, pues puedo usar todo el disco. Si lo uso como MBR, pues no lo voy a poder usar. Ahora, todo sistema operativo de 32 bits, todo sistema operativo de 32 bits o x86, lamentablemente se maneja en MBR. Por tanto, no es recomendable tener un supercomputador con un sistema operativo de 32 bits. No tiene sentido. En ese caso, habría que migrar el sistema operativo a 64 bits. ¿Por qué? Porque el sistema operativo cualquier 7, 8 o 10 de 64 bits nos permite utilizar Wi-Fi y nos permite usar GPT sin ningún problema. Ahora, voy a hacer este mismo experimento con otro programa. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así tal cual está. Y vamos a utilizar... Esta aplicación. Ok. Aquí tenemos el programa de MiniTool Partition Wizard. Pueden utilizar cualquier programa de su preferencia. Eso da igual. El proceso o los resultados van a ser los mismos. Tenemos nuestro disco duro en MBR, ¿no es cierto? Bueno, realmente no tiene ningún formato todavía. Pero... Aquí me muestra el programa todo el disco duro. Y está en MBR. Vamos a crear una partición. Vamos a ponerle... 3TV Seagate. Es un disco duro Seagate en realidad el que estoy usando. Y miren. Aún con programas externos. En MBR. Lo máximo que me permite utilizar es un... Bueno, en realidad me permite usar solamente 2 teras. Es lo que me deja usar. Y quedan 746 gigas en el abandono. No me permite tampoco crear. ¿Por qué razón? Hay... Y es más. El mismo programa me dice que... El disco utiliza un formato en MBR. Y solamente podemos utilizar un máximo de 2 terabytes. No podemos hacer nada. Ni con programas externos. Por tanto, si descarto esto. Y convierto mi disco duro a GPT. Y vuelvo... Y vuelvo... Y creo una partición. Pues... Ahí sí, en GPT podremos utilizar el disco. Durante el formato de nuestro sistema operativo. Cuando vamos a formatear el disco. El computador. Para que nuestro disco. O nuestro sistema operativo Windows. Pueda utilizar... Los 3 o 4 teras de nuestro disco duro. Tenemos que... Primero... Tener nuestro sistema. Nuestra BIOS en Wi-Fi. ¿De acuerdo? Nuestra BIOS tiene que estar en Wi-Fi. No en CMS. Ni en... O en Legacy. O en BIOS. Tiene que estar en Wi-Fi. Una vez que esté en Wi-Fi. Nuestro disco duro. Debe tener ya por defecto. Este formato GPT. Cuando instalamos Windows 7. El disco duro ya debe estar preparado. Como GPT. Y en Wi-Fi. Y el sistema operativo debe ser 64 bits. No 32 bits. ¿De acuerdo? 32 bits está diseñado para computadoras que no superan las capacidades estándar establecidas. El máximo que soporta un 32 bits es de 3.25 gigas. No ocupa los 4 gigas en su totalidad. O por lo menos no en todos los equipos. O en la mayoría de equipos no lo hace. Y no te va a permitir tampoco usar discos duros mayores a 2 teras. Por tanto. Tener un disco duro de 4 teras en 32 bits es absurdo. Para instalar el sistema operativo. Ojo. Ahora. Si lo vas a poner como esclavo en un sistema de 32 bits. Pues no hay ningún problema. Porque si tu Windows es de 32 bits. Pues tu sistema operativo está instalado en un disco duro de menor capacidad. ¿No es cierto? Y le pones un disco duro de 4 o de 6 teras para almacenamiento. No hay ningún problema. Porque en el administrador de discos o con cualquier programa. Tranquilamente puedes habilitar el GPT. Y utilizar todo el disco. Pero ojo. Lo que estoy diciendo ahorita es en relación a instalar el sistema operativo. Entonces tú tienes tu máquina con un disco duro de 4 teras. No tienes más discos. Tienes solo el de 4 teras. Tu disco debe estar en GPT. Tu sistema operativo debe ser de 64 bits. Y la BIOS debe estar en UEFI. Son las tres condiciones que debes cumplir. Para que el sistema operativo se instale sin ningún problema en todo el disco. Y posteriormente puedas particionarlo. Para tener una unidad C, D, E y gestionar tu información a tu conveniencia. Una vez que instales el sistema operativo. Podrás hacer lo que tú quieras con tu disco duro. Y las particiones que puedas o quieras crear. GPT te permite crear más de 4 particiones. Sin ningún problema. Y en las capacidades que tú quieras tener en cada partición. GPT te permite abrir las posibilidades de administración en un disco de mayor a 2 teras. Y te permite no solamente crear particiones. Te permite instalar sistemas operativos en GPT. GPT tiene el beneficio de que te permite. De alguna manera es mucho más rápido. La administración genera que el disco duro funcione un poco más rápido. Y es más estable. Y hoy en día la gran mayoría de equipos. Desde hace 10 años atrás. Es compatible con GPT. Así que todo computador con 64 bits. Puede tranquilamente usar un disco duro en formato GPT. Para instalar un sistema operativo. Y crear las particiones que tú quieras instalar. Y también cualquier sistema operativo de 32 bits. Si puede gestionar un disco duro como secundario o esclavo. Mayor a 2 teras. ¿Por qué hay razón? Porque en el administrador de discos o con cualquier programa. Puede seleccionar tu disco duro esclavo. O tu disco duro secundario de 3 teras, 4 teras, 6 teras. Y activar el GPT. Y crear la partición como lo hemos visto. Que acabamos de hacer. Espero que este pequeño video haya servido de algo. Que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Y espero haber despejado algunas dudas. En relación a MBR y GPT. Con este experimento pequeñito. Con esta pequeña demostración. Hagan la prueba ustedes. Y luego me comentan cómo les fue. Qué hicieron. Cómo lo solucionaron. Qué pruebas estuvieron realizando. Cuáles fueron sus resultados. Qué les gustó más MBR y GPT. Qué combinaciones hicieron. Qué programas utilizaron. Etcétera. Si les gustó el video. Ya saben. Dale like. Suscríbete al canal. Déjame comentarios abajo. No olvides leer la información que he agregado en la descripción de este video. Comparte el video en tu red social. Que eso me ayuda muchísimo. Si no puedes donar. Colaborar de alguna forma. Si viste el video. Y te gustó. O te pareció factible la información. Copia el link de este video. Y compártelo en tu red social. De esa manera. Me ayudas un montón. Y por cierto. Yo me despido. Hasta un próximo video. Nos vemos. Chau chau.